Los problemas del senador por New Jersey, Bob Menendez, parecen seguir empeorando. Ya se ganó un editorial de New York Times el pasado sábado 9, que pueden leerlo en español, por cierto, en la sección de Estados Unidos de Progreso Semanal. El editorial resume las irregularidades cometidas por el senador en su relación con el millonario oftalmólogo Salomón Melgen, residente de la Florida, y que ya comentamos la semana pasada para RPA en Progreso Semanal. Todo con el objetivo de beneficiar a su amigo y donante de campaña, el Dr. Mengel. Primero, ¿cómo usó su influencia ante los departamentos de Estado y Comercio de Estados Unidos para que el gobierno de República Dominicana hiciera efectivo un contrato con una compañía de Melgen con un valor total de mil millones de dólares por un sistema de seguridad portuaria para ese país? La ayuda del senador llegó al mismo tiempo que el Dr. Melgen donaba 700 mil dólares a un super PAC demócrata que pasó, o le pasó, 582 mil 500 dólares a la campaña de Menéndez entre junio y octubre pasados. Por otra parte, el senador pagó 58 mil dólares a Melgen en enero pasado por el uso de su avión en dos vuelos a República Dominicana tres años antes. Menéndez nunca reportó esto como estaba obligado a hacerlo. Ahora hay que añadir nueva información. Al igual que en el caso del puerto en República Dominicana, Menéndez usó su influencia ante altos funcionarios federales en el año 2009 y de nuevo en el 2012 ante acusaciones de que el Dr. Melgen había sobrefacturado al Medicare por 8.9 millones de dólares por servicios prestados por sus clínicas. Finalmente, ahora reporta el Daily Caller que el FBI ha trasladado su investigación de la Florida, donde se centraba la investigación de Melgen, a New Jersey, el estado del senador Menéndez. Este traslado, de ser cierto, no augura nada bueno para Menéndez. Ustedes pueden leer sobre esto en el blog de Álvaro Fernández en Progreso Weekly. Después de todo esto, no sorprende que el New York Times termine su editorial pidiéndole al senador Harry Reid, líder de la mayoría en el Senado, que suspenda al senador Menéndez como presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, al menos hasta que el Comité Senatorial de Ética concluya qué hacer con relación a toda esta situación ya reportada por todos los medios. Con este pedido del New York Times, todo parece indicar que en el caso del senador Menéndez, la bola pica y se extiende.